Un descubrimiento. Pero esta plata no puede llevar 20 años enterrada. Una nueva razón para la venganza. Pues me decís que esta plata es de Jessica Beltrán. Y la vamos a poner la misma bomba que ella me puso en mi casa, se la vamos a poner a ella con esta plata. Últimos capítulos sin seno sea el paraíso este martes, 7.30 de la noche, y este viernes gran final de temporada por Unicable.